Otra noche impactante ¿La hacemos bien o qué? Impactante noche, este sábado El musicalísimo bailable Disfruta de la super noche Llega la gran voz de Stephanie Yo quiero que un Loretano Conmigo venga a bailar Yo quiero que un Loretano Conmigo venga a bailar La otra, no quiero ser la otra Ay, que digan que me rompe un cariño Con un nuevo estilo para que bailes a todo ritmo Yo viviré, sobreviviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Sí, Steffi en Balcárez Sí, Steffi en Musicalísimo De 1 y 16 Pero escuchá, el número 1 de Balcarce Te regala la entrada totalmente gratis A todas las damas Musicalísimo bailable De calle 1 y 16